Gracias estudio, noticia de última hora desde la Secretaría de Gobierno del Municipio de Armenia Doctor Javier Ramírez Mejía, que decisiones se tomaron luego de este Consejo de Seguridad Tomo la siguiente decisión y es primero acoger el decreto 1168 del gobierno nacional en todas sus partes donde solamente tiene tres prohibiciones, primero todo el tema de aglomeraciones de personas que era completamente prohibido, en segundo lugar los bares y discotecas que era prohibido y en tercer lugar el consumo de licor en cualquier tipo de comercio en la calle pero se permite el expendio de licor, eso es lo que queda completamente prohibido pero además de eso, tuvo a bien la señora alcaldesa, dentro de un acuerdo que se logró en el Consejo de Seguridad de establecer el toque de queda, pero solamente se puede plantear un nuevo decreto en el momento que el Ministerio del Interior autorice, frente a la solicitud que va a hacer la administración, dicha medida Señor Secretario, hablan de los protocolos, hay entidades o dependencias o almacenes que no cumplen con ese protocolo ¿Quién nos está vigilando? La Secretaría de Salud específicamente y también la policía viene haciendo esa serie de visitas aunque sea así, en forma separada para que cumplan los comerciantes con las medidas de bioseguridad como se exige Este es un llamado de atención y más que de atención es pedirle la colaboración a toda la actividad comercial, cualquiera que ella sea a que nos ayude en este propósito de enfrentar un flagelo tan grande como es lo del COVID-19 Así como lo han pedido a gritos todo el comercio en general para que se les dé apertura, así mismo en una gran contraprestación ellos deben de convertirse en la mayor colaboración para enfrentar el tema del COVID-19 y además convertirse también en los principales pedagogos, en crear conciencia ciudadana no solo hacia afuera, sino también internamente en muchos comercios que se ha visto que el empleado no utiliza, el tapabocas, ni tampoco un distanciamiento ni tampoco la base de las manos permanentemente pero además de eso, permiten que en sus actividades comerciales haya más gente de lo que debe estar apropiado en cada sitio Señor Secretario, resumamos ¿Toda actividad se puede desarrollar en recinto cerrado cuando no ocupe más del 50%? Correcto, eso es muy claro Toda actividad comercial solamente se permite hasta el 50% del aforo del mismo Si lo hacemos bien, si todos nos cuidamos seguro que salimos bien de esta enorme dificultad que tenemos hoy en el mundo, en Colombia y principalmente en Armenia La solicitud al Ministerio del Interior para aplicar toque de queda entre las 10 y 5 de la mañana, pero depende de la aprobación del mismo Se va a hacer mañana al Gobierno Nacional esa solicitud y esperando cuando llegue la respuesta y si ella es positiva, pues obviamente se espera un nuevo decreto incluyendo el tema del toque de queda Ya no iría ni pico y cédula, ni tampoco lo de la ley seca ¿Y las entidades públicas cómo funcionarán? Las entidades públicas van a seguir funcionando como venía en el decreto anterior con el tema del aforo de un 30% Seguirá el teletrabajo en aquellos que lo pueden hacer en casa y habrá una y seguirá una limitación en el número de personas que entran a la administración aquí al edificio del CAN Muchas gracias A usted Pedro, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes Volvemos a estudio y para continuar con la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!